Música 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 ¡Vamos! ¿Será porque cuando otra vez estoy Pidiendo mientras recuerda Pero desde ahora estoy llanto por nada Ahora soy una chica más rara Respíjate un rato Tengo que bailar contigo ¡Ven! Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Deja que te diga cosas al oído Para que te acuerdes si no estás conmigo Despacito Quiero respirar tu cuello despacito Tengo a lanzar este lamento Quiero respirar tu cuello despacito Pero quiero ser feliz Quiero respirar tu cuello despacito Pero eres tan bonito Deja que te acuerdes sobrepasar Por favor, llame a mi hijo Te acuerdes que te acuerdes Quiero respirar tu cuello despacito Quiero respirar tu cuello despacito ¡Ven! 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 ¡Suscríbete al canal!